Hola, hola, ¿cómo están mis preciositos? Les saluda su amiga Alvita, la negrita, con un nuevo videíto. En esta ocasión estamos aquí en un parque y este video va dedicado para todas, todas las mamis luchonas como yo, que nosotros tenemos que salir todos los días a trabajar. Es para ustedes mamitas que tienen que dejar a sus hijos en su casita o en las escuelas para nosotros poder ir a trabajar para el diario vivir. Así que este es un consejito que les quiero dar para que salgan, salgan, salgan los fines de semana con sus hijos, así como yo en este día. Estamos haciendo un poquito de ejercicio, estamos un poquito de jugando con nuestros hijos para salir del estrés del diario vivir porque nosotros pasamos todos los días, madrugamos a las 5 de la mañana a cocinar, a dejar arreglando, a dejar el almuerzo para nuestros hijos y de ahí irnos a trabajar. Así que si tú te identificas conmigo, pues este video es para ti, para que me sigas en mi canal, suscríbete, ya sabes, aquí tengo muchas, muchas, muchas recetas caseras fáciles de preparar para el diario vivir. Así que vamos a salir a un parquecito, vamos a abrazar un árbol. Mira, por ejemplo, por acá hay un árbol grande. Vamos a abrazarlo para que nos pase las buenas energías y así cargarnos de muchas, muchas energías para empezar una nueva semanita. Y como siempre les digo, nunca, nunca se dejen humillar por nada ni por nadie, por dinero. Si tú tienes una pareja que te humilla porque te mantiene, pues entonces déjala porque tú puedes trabajar, hacer tu propio dinero y así no depender de nadie, ¿no es cierto? Así que todas podemos, todas, todas somos capaces, todas somos capaces, tenemos esa fuerza para poder salir a luchar, a trabajar y hacer nuestro propio dinero para sacar a nuestros hijos adelante. Así que tú no te dejes humillar por nadie ni por nada. Sal a trabajar, ponte bonita, arréglate, siempre que tú vayas a tu trabajo, arréglate, ponte bonita, ponte tu mejor ropa y vete guapa a tu trabajo. Así te sentirás tú muy, muy bien y la gente te va a respetar más. Así que esto nomás es para ustedes, mis mamis luchonas como yo. Nos vemos en un próximo video. Ya saben, compartan mis videos, regálenme su like y nos veremos en un próximo video. Chao, preciositas.